¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. Ya estamos a poco de comenzar la Copa América y ante esto las diferentes selecciones se vienen preparando para pelear por la Copa. Y ya se va hablando sobre la rivalidad entre México y Argentina, que posiblemente se vea en los cuartos de final. Comentaristas argentinos contra comentarista mexicano debatieron sobre posiblemente qué podría pasar en esta Copa América y si la selección mexicana está preparada para enfrentar a la selección argentina. Dado que el tri ha venido mejorando en el campo de juego, escuchemos este debate. América, digo. Y ahí es una nueva oportunidad de que haya un nuevo Argentina-México, ¿no? Que sí, creo que si sale México segundo del grupo y Argentina primero se enfrentan en cuartos de final. O al revés. Pero seamos sinceros, estamos en un grupo con Ecuador, con Venezuela. ¡Ni de pedo! Vamos a quedar en segundo, vamos a pasar como primero. Pero para. ¿Después de ahí qué? Primero de grupo, nos va a Chile en la segunda ronda, nos mandamos para su casa y nos toca semifinales con Argentina. Ese es el camino. Guarden este video, ese va a ser el camino. ¿Quién estaba? Perdón, Venezuela, Ecuador y quién más, Mike, en el grupo? Jamaica. Si les gana Jamaica, Mike, ya listo, ahí vas a tener que cerrar stream y ponerte a... Venezuela nunca nos ha ganado un partido, nunca nos ha ganado un partido. Bueno, eso es lo peor, ¿eh? Fue un amistoso antes de que se perdemos que si no vamos. Ojo con Soteldo, ¿eh? ¿No le tienen un poco de miedo todavía a Lionel en eso que te pueda mandar de nuevo a tu casa, como vos decís, a México en semifinal o en cuartos de final y eso? Mira, no es Lionel como tal, es Argentina en general. O sea, México viene perdiendo con Argentina desde antes de que naciera Lionel. Entonces, no es realmente algo con él. La verdad es que, pues sí, si nos toca Argentina en semifinales, probablemente lo más seguro es que perdamos. Pero bueno. Hay un mensaje para vos acá, dice, Mike, te amo, dice, pero empataron con Uzbekistán. Los agarra Estupiñán y Moisés Caicedo y les ganan sin querer queriendo, dice. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Creen que el Tri llegue a enfrentar a Argentina en los cuartos de final? Recordemos que en la portería debutará el Memo Choa. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.